No se podría obligar a las administraciones a que contraten empresas que hagan las cosas bien. Precisamente la concentración que tenemos en 11 territorios a nivel estatal y una de ellas, la de Madrid, es en el propio Congreso de los Diputados, es decir, los trabajadores que le dan de comer a los diputados, también damos de comer en los museos, todo aquello es donde más dinero mueve, donde más dinero mueve, museos privados, pinalcotecas, la Thyssen, en Cataluña, en Picasso, todo. Todo, es decir, todo, el ISEMA le damos de comer. Esa es la restauración colectiva. Estamos ligados a todo el entramado laboral y social, cultural y de ocio. Estamos en Momeló, estamos en Santiago Bernabéu, estamos en empresas grandes, estamos en la industria, estamos en Airbus. Le damos de comer a los trabajadores de Airbus, a lo, como dice el secretario general, a los enfermos en los hospitales, a los familiares de estos, en los sanatorios, 24 horas al día. Estas son las grandes empresas. Yo tengo aquí el nombre de siete que denunciamos por escrito. Son siete multinacionales. Y le están dando de comer en el Congreso de los Diputados. Y se está ensaltando el convenio que ellos han firmado junto con los sindicatos. Con comisiones, obreras y con un JT. Y es que no ha tenido tiempo ni de madurar el convenio. Ni de madurar. Porque les interesa seguir optando por la competencia desleal. Porque el propio cliente es el caldo de cultivo. El cliente principal es el que saca su producto y a ver que empuja más barato. A costa exclusivamente de los gramajes en los menús de todos los comensales o utilitarios de este producto. A costa de los derechos de los trabajadores y de los gramajes en los menús. O sea, esto no son datos. Esto son hechos. Pasaros por cualquier línea de autoservicio o restaurante de cualquier instalación. Incluso en los medios de comunicación. La ciudad de las comunicaciones. Las televisiones. No sé si alguno de vosotros seguramente tenga un comedor o una cafetería de empresa donde estáis. Pues ahí estamos nosotros. Estos somos. Nosotras somos estas. Estas que el contrato están contratando por tres cuartos de hora. Y en el convenio decía que mínimo dos. No lo están cumpliendo. Exige la ley registros de salida y entrada para controlar los contratos y las jornadas a tiempo parcial. Lo están incumpliendo. Esos son costes de la seguridad social. Cotizaciones. Y al final también van a las arcas de todos. Y contribuyen para todos. Esto es una vergüenza. Esto es peor que la Torre de Babel.